Que es Aurori Caravaggio Lorenzo, buenos días Aurori. Hola, buenos días. Ella pues yo creo que la conoce todo el mundo en Chiviona porque su madre es súper conocida y ella más conoció todavía que su madre. La familia completa. Además en sus tiempos fue dama del carnaval y bueno, muchas cositas más. Y ahora pues está aquí con nosotros porque como ya he dicho la conoce todo el mundo. Ella es profesora de baile, tiene una academia y tiene pues yo no sé cuántas, pero muchísimas niñas, ¿no Aurori? Sí, la verdad que tengo bastantes niñas. No te puedes quejar. No, no, y adulta también. Y adulta también, ¿no? Porque claro, las adultas también tenemos que aprender a bailar. Hombre, claro, por supuesto. Bueno, pues ella está aquí porque se ha presentado con sus niñas, ya no con las mamás, pero con las niñas sí. Se ha presentado a un certamen coreográfico que es la final de baile flamenco, que hay que decir baile flamenco, no de sevillanas, ¿no? Aurori, baile flamenco, con un elenco de jurados maravillosos, que ahora no lo comentará ella. Y bueno, ha llegado bastante lejos. Ha llegado pues primero a la final provincial de Cádiz con un grupo de niñas, porque el otro se quedó atrás. Y después pues con las ocho provincias, Cádiz ha sido la que más premios se ha llevado, ¿no? No solamente tu grupo, que se ha llevado el primer premio, sino que Cádiz en sí ha tenido varios grupos con premios. Pues sí, la verdad que Cádiz destacaba los grupos. Se notaba donde la cuna, ver flamenco de dónde viene. De dónde viene, ¿no? Bueno, y coméntanos en principio, ¿desde cuándo empiezas tú a presentar a las niñas aquí en Cádiz? Ya llevas varios meses, ¿no? En principio, para que recordas un poco a la gente, aunque ya habéis venido aquí y demás. Pues el plazo de inscripción era en enero y en marzo era el concurso. Entonces de enero para acá estuve preparando a las niñas y eso y nos presentamos al de Cádiz. ¿Han tenido las niñas una preparación especial para este concurso? ¿Fuera parte de lo que son las clases suyas normales? Yo empecé montándole el baile para el fin de curso y ya después tuve que modificarlo un poco para presentarlo al concurso. Pero normal, vamos, que no tenía yo pensamiento de concurso ni de nada. Es la primera vez. Aurori, tú montas la música, ¿no? Tú eres la encargada de montar la música. Sí, sí, yo he montado la música. ¿Y tú lo haces en función a como las niñas más o menos? Es que como también el concurso te pide unas bases y unos minutos, entonces tú te tienes que amordar a eso. Tienes que llevarlo todo cronometrado. Claro, pero al ser baile flamenco, tú puedes meter bulería, alegría, tango, lo que tú quieras. Sí, sí, el palo daba igual. El palo da igual. Porque esto lo pregunté y la verdad que me daba igual. Pero sí que tiene que tener un tiempo. Sí, claro. Como te pases de los minutos, tiene penalizaciones. Claro. ¿Y qué palos cogiste tú? Tango y solea por bulería. Tango y solea por bulería. ¿Y cuántos grupos presentaste? Llevé dos porque yo como tampoco sabía lo que iba, digo, bueno, pues voy a coger estos dos grupitos y los voy a preparar. Y uno lo preparé por tango y el otro solea por bulería, que es de la más mayorcita, que sé que tuvimos problemas porque teníamos montado una coreografía con el niño que yo tengo, Iván, y ahora no pudo bailar. Entonces tuve que cambiar, no podían ensayar. Claro. Y entonces se quedó detrás, pero sí que pasó el...